Hola, buenas tardes, nuevamente estoy acá con ustedes y en esta ocasión quiero explicarles un poco de cómo se cuida y cómo se reproduce el cactus navideño a petición de una de mis suscriptoras pues esta es una de las plantitas que yo tengo esta planta para lo que es la navidad se pone pero hermosa como podrán observar en este tiempo ella está así lleva nuevos retoños como podrán observar estos son nuevos brotes vean todas estas cositas y verde citas que se le ven son nuevos brotes que ella lleva vean quiero explicarles que esta planta en sí es en color verde pero al ponerla al sol ella toma este color como morado es el color que toma esta planta cuando se pone que se exponga demasiado al sol como podrán observar ella está así vean esta la tengo que le da un poco de sol no mucho pero si tiene un poco de sol directo y pues también les voy a mostrar esta otra esta planta la tengo en sombra vean sombra pero si le da mucha iluminación vean esta está igual con nuevos brotes vean muy hermosa también ella está bella esta es otra plantita que se me pone muy linda para lo que es la navidad ya que ellas florecen en el tiempo de del frío es el tiempo en que ellas florecen pues por eso que es su nombre es cactus navideño porque para esas épocas están en su más bella floración entonces estas dos las tenemos así esta planta la podemos colocar en una maceta que sea como una maceta colgante como en este caso vean yo la tengo así estas dos las tengo como macetas colgantes y por este otro lado tengo la que ya algunos de ustedes han visto en floración hace poco y pues ella la tengo en una maceta que está sobre una mesa vean que hermosa está ahora como podemos distinguir cuando lo que está brotando de sus hojas digamos así es una floración o un nuevo esqueje o una nueva hojita esta que ven por acá es la es una un pimpollito digamos para flor pero este que vemos por acá como tipo rojizo ese es una nueva hoja que está brotando vean este está muy pero muy bonito y pues los cuidados el cactus navideño le gusta estar en tierra media húmeda él no le gusta estar en tierra en encharcada porque comienza a podrirse su raíz entonces debemos de tener mucho cuidado con lo que son los riegos como podrán observar esta maceta en que yo tengo esta planta no tiene drenaje pero yo tengo mucho cuidado al momento de regarla y pues como podrán observar ella está muy pero muy bien que está en perfectas condiciones vea aquí lo que tiene es unas pequeñas piedritas y pues su sustrato en lo que estaba plantada y ella está así muy pero muy linda ahora cómo se reproduce el cactus navideño pues el cactus navideño es bastante fácil para reproducirlo y pues les voy a demostrar cómo es que se hace para por ejemplo ésta no lleva brote y pues de ésta voy a tomar un pequeño si lo puedo hacer así le haríamos acá pero no se me corte demasiado si se corta pues no hay problema vea se retuerce un poquito ahí está vea de acá saqué este este neves que hice se planta directamente ahí y ahí nos dará raíz y brotará una nueva plantita que si esto es cierto pues vea yo por acá tengo algunos que he sacado ya hace algunos días se los voy a mostrar vea vea cómo va su raíz aquí tengo otro mire mire cómo va la raíz al principio yo los pongo como algo así como acostados digamos así no los entierro directamente sino que los dejo ahí pero al momento de que yo veo que ya que ya tienen su raíz pues yo vengo y los siembro los entierro para que ya ellos comiencen a agarrar más fuerzas si puedo enfocarles esto vea ahí está su raíz y pues ya ésta será una nueva plantita que hago cuando yo tengo las los esquejes del cactus navideño así en estas condiciones pues lo único que yo hago por el motivo de que no tienen suficiente raíz es estar los pulverizando de esta manera vea esa es la manera en que se pulverizan y esto evitará que esa planta esta nueva plantita se deshidraten y puedan morir en el tiempo de calor también podremos pulverizar estas lindas plantas para evitar que se nos deshidraten los pulverizamos muy bien pero siempre y cuando nosotros estemos seguros de que el lugar donde está es un lugar caliente y que esta agua pues rápida se va a evaporar es así y pues como les digo el riego tiene que ser moderado no es un riego exagerado ya que eso podría provocar que la planta se nos pudra digamos ya que estas plantas de donde se comienzan a pudrir es más que todo de de la raíz así arriba entonces por acá les dejo este pequeño vídeo de mi cactus navideño en este momento pues como podrán observar no tiene muchas flores pero si se ponen hermosos en el tiempo de que les toca florecer pues a petición de esta hermosa suscriptora les dejo este bello vídeo y pues espero que sea de su agrado me despido y será hasta la próxima adiós y y y y y y y